Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y pues podemos recatar de pues el Square Enix Direct Juegos muy importantes que van a salir, algunos juegos que pues van a hacer una recopilatoria y también van a salir Entre ellos pues vamos a empezar con Tomb Raider, la tecnología que pues estará viniendo en un solo formato Si no lo disfrutaste yo te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, es pues un reboot de Tomb Raider Digno desde la primera parte que salió, si no mal recuerdo, en 2013 hasta la última parte Donde concluye pues esta trilogía, realmente es algo que no puedes perderlo y lo puedes tener ahora mismo Que ya está disponible a la venta por un precio creo de lanzamiento reducido, así que pues sin perder tiempo Si no lo jugaste es súper recomendable y también una de las sorpresas que tenía este Square Enix Direct Fue el Life is Strange True Color, la tercera entrega pues de esta saga tan querida que se pues se lanzó ya en 2015 o en 2013 Si no mal recuerdo con el primer Life is Strange que para mí fue una revolución Donut pues lo hizo excelente con ese título y pues ahora pues están haciendo esta tercera entrega Que saldrá este 10 de septiembre y con todo eso había una sorpresita más dentro de esta entrega de Life is Strange True Color Que es la remasterización para la nueva generación de los dos primeros Life is Strange Estamos hablando de Life is Strange 1 y Life is Strange Before Storm Así que si no lo has jugado yo te recomiendo bastante porque son muy buenos, muy buenos videojuegos Y tienen una historia muy profunda pues dentro de cada uno Así que pues si no lo has jugado te recomendaría bastante De todas maneras, anunciarles que Life is Strange también remaster saldrá este 10 de septiembre Juntamente con True Colors y también vendrá en el paquete de Ultimate Edition de True Colors Para que pues lo estés comprando separado si es que te interesa pues la trilogía completa Y el bombazo que fue pues el día de hoy que presentaron en este Nintendo que es en este Square Enix Direct Fue Project Art y así ese videojuego que pudimos ver en la presentación de Playstation de Futuro Gaming Donde presentaron el juego de Square Enix pues desarrollado por el equipo de Luminous Studios Y pues ahora hemos podido conocer un poquito más como ustedes pueden estar viendo Seguramente están colocando capturas o videos mientras están relatando este video Pues este juego se va a lanzar en 2022, en algún momento 2022 Y hemos podido saber pues ya el nombre final de este Project Atia que es Cross Pocket Y nos habla de aquí de Freya Holland que va a tener que recorrer pues las tierras mágicas Es una RPG de Atia donde pues puede como podemos ver en el trailer o en las capturas que tenemos Puede recorrer a grandes velocidades y este videojuego va a salir en algún momento del 2022 Estamos hablando de capturas, es un poquito de gameplay que han mostrado del videojuego Y será exclusiva para Playstation 5 y PC y pues se ve muy bien Como que todavía nos falta un poquito de contexto, un poco más de la historia sobre qué va a tratar Pero lo que han mostrado se ve que pues ya estamos sintiendo un poquito de cómo se va a ver la next gen Con esto de atravesar los lugares a gran velocidad sin que cargue Como ustedes pueden ver también en los cortos gameplays que nos han colocado en este pequeño trailer Así que amigos eso fue lo más importante que presentaron en este Square Enix Direct Yo me quedo pues con Life's Strange, soy fanático de esta trilogía ahora que con el True Colors va a salir Y pues espero que salga muy bien y estoy esperando con muchas gracias también la remasterización de estas dos primeras partes Y bueno para el juego que todavía yo lo voy a nombrar por el proyecto Atea porque se me hace Force Pocket Medio raro el nombre, creo que todavía necesitamos conocer un poco más antes de poder hablar poco Lo que hemos visto pues sí ha sorprendido, aunque pues nos carecemos todavía de contexto De ser una RPG, de una chica Freya Holland que va recorriendo lugares fantásticos Pues todavía no tenemos gran contenido sobre eso pero seguramente lo van a estar lanzando a futuro Recordemos que también nos han anunciado que el Square Enix Direct volverá en verano Así que estemos atentos a todo esto De todas maneras amigos, que sea su opinión, que sea su opinión, que sea su opinión, que sea su opinión Que sea su opinión, que sea su opinión, que sea su opinión, que sea su opinión A ustedes, de todo lo que han mostrado, que les ha gustado y si pues no han nombrado algunos juegos que estaban por ahí Que tal vez a ustedes les han encantado pueden dejarme en los comentarios Si no te han gustado el canal amigos, suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video Chao, chao